hola youtubers bienvenidos a este video donde voy a elegir un juego al azar de cualquiera de estos y lo voy a jugar por algunas semanas y hacer gameplays obviamente a ver voy a tapar los ojos y darle click a cualquiera el clic no 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 hay clic a ver a ver a ver a ver creo que aquí no ya voy a ah no estoy en la esquina así que eso eso aquí a ver qué juego me habrá tocado y no estoy segura que es esto ay la 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 perdonen si no hablo mucho pero lo que pasa es que estoy grabando muy tarde y pues hay gente durmiendo y cosas así al parecer es como el templo de los dioses o no sé algo así es parecido es que hacer ya me cargo son gatos son 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 gatos no sólo porque soy un ford Y entonces... Oh, me gusta la canción. Interesante. Esto es genial. Player 1 se mueve con... ya. Tesoro Dragon. Oh, monedas, 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 monedas. Tal vez, si recojo todas las monedas, me den el poder de las omnipotentes miniaturas personalizables. A ver, a ver. Strike Shotings. A ver, prueba... ...eh... ...este... ...disparando flechas... ...a... ...los muros. Y salta... ...en ellas. Oh, una escalera. ¡Cámalo! Todo sea por las omnipotentes miniaturas personalizables. ... ...que son esos cositos. Parecen ninjas. Monedas, monedas, monedas para mis miniaturas. O sea, algún día pueda ser partner O tener miniaturas O no sé cómo trabajará con eso Uy, uy, pero cómo Ah, 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 ya Igual a Bubli Drupli Quiero esa, quiero esa moneda No, 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 no Ay, no Toma Ah, muere Por el bajo presupuesto y calidad He dejado de jugar Minecraft Y por eso ahora estoy jugando Flash Sigamos A ver Oh Dios Voy a jugar hasta el nivel Seis O No sé, unos Tres niveles más y no Unos cuatro niveles más y ya Oye Pronto voy a tener para mis miniaturas personalizables Yo estoy volviendo No puedo pasar el nivel Uy, uy, ah, me morí No, no puedo, ya no puedo tener mis miniaturas personalizadas Tómala Ah Tengo en este tente 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 ¿Qué pasa con mi flea? ¡Aaah! Una vez más Y ya Dururu Lo que termine este juego Voy a hacer un view Así que estén atentos De lo que vaya a ser ¡Oh! 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 ¡Una vida! ¡Oh! ¡Y la perdí en el mismo instante! ¡Eh! ¡Pase el nivel! ¡Sí! ¡Ya! La ultima nivel y ya se acabó Sí, 6 Creo que ya hubo suficiente ¡Dios! 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 ¡Oh! ¡Fuck! ¡Ah! Son unos ninjas Pero son Son romanos los ninjas ahora ¡Ay! ¡Dios! Voy a decir es un amigo Axia Tómalo Axiano Axia Bueno voy a dejar el video hasta aquí Porque creo que ya soy Un grabador de los suficientes